...latinoamericanos, un instituto esta noche muy colorido, que nunca antes creé. Gracias por eso. Quiero empezar de, lamentablemente, informarles que el seminario que íbamos a tener este miércoles sobre Eva Perón, hemos cancelado este seminario. Mónica Bueno no puede venir de América Latina por un accidente. No sé de qué se trata, pero no va a venir a Suecia. Entonces, lamentablemente, tenemos que cancelar este seminario. Pero quiero informarles que el 29 de marzo tenemos un seminario en sueco, en ABF, sobre la situación en Brasil, el crisis económico-político, y tenemos un panel que va a discutir ese tema a las 6, el 29 de marzo. Muy bienvenidos a este seminario. Y el próximo seminario en español va a ser el 4 de mayo. Y puede ser un tema bastante, o un poco parecido al tema de esta noche. Es el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en América Latina. Y tenemos invitado Rodrigo Payalef Monarv, que viene de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, y que va a hablar especialmente sobre la población mapuche, creo, por lo menos. Pero no voy a hablar más de esto. Voy a dar la bienvenida, y tengo un gran honor, de presentarles al conferencista esta noche, Julieta Paredes, que es mujer indígena armada, feminista comunitaria, lesbiana, luchadora contra el sistema patriarcal, también poeta, también activista, con estudios en pedagogía y psicología. Ella va a hablar sobre este tema, y no voy a entrar en ese tema, porque Julieta va a explicarnos todo esto. También quiero dar mis gracias a Mirta, del instituto, que me ha ayudado con este seminario. Gracias, Mirta. ¿Tú quieres decir algo? No, simplemente darles la bienvenida, agradecerles por estar acá, y por mi parte, cuanto antes que comience antes. Entonces, empezamos ya. Muy bienvenido, Marcos. Bienvenidas. Gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos. Gracias por haber venido hoy día a este encuentro con nuestra compañera Julieta Paredes y con nosotras. Mi nombre es Carolina, soy feminista comunitaria del tejido migrante. Estamos acá con las compañeras del feminismo comunitario tejido migrante, Nidia, Loarte, América Herrero, Carmencita, Carmen Machán, acompañando a nuestra compañera. Queremos darle la bienvenida, Julieta, nuestra hermana de lucha, que está viniendo a estos territorios en Europa, trayéndonos la energía, la fuerza, la esperanza de la lucha de nuestros pueblos en el sur, en América Latina, Navía Ayala, y dándonos la fuerza a nosotras acá para luchar, ¿no? Porque en estos territorios también tenemos que luchar, tenemos que compartir la esperanza y la memoria de lucha que tenemos de nuestros pueblos, ¿no? Que aquí se ha perdido la memoria de lucha. Y en eso estamos como tejido migrante, luchando por la descolonización, la despatriarcalización, y parándonos, sintiéndonos muy convocadas de la propuesta política que viene desde Bolivia, con el feminismo comunitario, porque para nosotras es una herramienta útil para la lucha, como dice compañera, para la lucha de nuestros pueblos, es una herramienta que nos sirve, que nos es útil y que nos hace ubicarnos, pararnos desde la dignidad, ¿no? para enfrentar lo duro que es vivir en estos territorios, ¿no? Lo duro que es sentir la violencia de la asimilación, la migración como un acto violento que vivimos en nuestros cuerpos, y en ese contexto, en ese caminar, tomamos la fuerza de la lucha y memoria de nuestros pueblos, y de las mujeres y nuestras abuelas de Avía Ayala. Vamos a tener una tarde, una de mucho sentir, de mucha esperanza, y de mucha reflexión, ¿no? Así que, bienvenidas y bienvenidos. Gracias. ¡Ay, ay, ay! Gracias a nuestras hermanas, gracias al Instituto acá, que ha hecho posible el espacio para que puedan acompañarnos, y a todas y a todos de quienes están acá presentes, pues agradecerles por su tiempo. Gracias. Habíamos planteado el tema de la descolonización, y es fundamental para nosotras, como feministas comunitarias, si bien podemos hablar de una fecha, 1492, octubre, en el tiempo europeo, octubre de 1492. Sin embargo, ese tiempo, ese momento, de 1492, octubre de 1492, implica, significa, unas cosas para nosotras, nosotros, y otras cosas para estos territorios, de las Europas. y eso es lo que permanentemente nos ha de conducir, esa espacialidad, y esa temporalidad, que no es la misma, aunque es un mismo mundo. Es lo que vamos a hablar, es lo que vamos a tratar, en esta noche. 1492, 1492, entonces, Europa, en principio, Europa, cambia una visión de mundo, y no solamente es el plato, o sea, la Europa, de aquel momento, pensaba que su mundo, era un plato, y que los bordes, luego significaban un abismo, que no tenía fin. 1492, digamos, habla, de una concepción del mundo, de una esfera, ¿no? Pero no solo es esa concepción del mundo, sino, además, se plantea, desde Europa, una concepción del mundo, que supera la, el, el, el plano, o sea, el plato, pero además, se plantean, relaciones de poder, se reconfiguran, las relaciones de poder, se reconfiguran, las relaciones de poder, en Europa, y, se, construyen, relaciones de poder, en el mundo, que ya no es plano, sino es un, una esfera, se replantean, relaciones de poder, y ese momento, para nosotras, feministas comunitarias, es un momento, trágico, es la gran tragedia, de la cual, no salimos, hasta el momento, ni la humanidad, ni la naturaleza, y esa es la gran tragedia, hermanas y hermanos, la colonización, no significa, solo una tragedia, para nuestros pueblos, nuestros territorios, y nuestros cuerpos, en Abiyayala, implica también, una gran tragedia, para estos territorios, y eso es lo que vamos a, hablar ahora, descolonización, para nuestros pueblos, nuestros territorios, nuestros cuerpos, pero también, la descolonización, de estos territorios, territorios, de Europa, de esa concepción, del mundo, androcéntrica, eurocéntrica, y egocéntrica, que es lo que, en 1492, se instaura, en el mundo, y, estamos las feministas, comunitarias, muy lejos, de acusar con el dedo, de señalar con el dedo, a Europa, a los europeos, y a las europeas, como los culpables, de los grandes males, de la humanidad, estamos muy lejos de eso, pero si de lo que vamos a hablar, es de responsabilidades, y vamos a plantear, la responsabilidad, de las relaciones de poder, y vamos a hablar, de las posibles salidas, y de, la esperanza, que significa, el planteamiento, del feminismo comunitario, para comprender entonces, esta mirada, es importante, empezar por, la descolonización, del tiempo, el tiempo, para la Europa, del plato, y luego, para la Europa, del mundo, que se convierte, en una esfera, es, un tiempo, lineal, el pasado, el futuro, esa es la concepción, del tiempo, para Europa, y sigue siendo, hasta ahorita, sigue siendo, esa la concepción, del tiempo de Europa, o sea, el pasado es, for by, es pasado, yesterday, ayer, o sea, fue ayer, y, camina Europa, mirando, el futuro, el futuro, entonces, se plantea, como que, el pasado, es, superado, y debe ser, superado, por el, presente, para caminar, hacia el futuro, entonces, es una mirada, lineal, hacia, en este sentido, en principio, vamos a usar, esta misma, linealidad, para explicar, la descolonización, del tiempo, pero, entendiendo, que para nuestros pueblos, originarios, el tiempo, no es una línea, es más bien, circular, el tiempo es circular, pero, para llegar ahí, primero, hay que agarrar, las, las patrices, o sea, los parámetros, de medición, de comprensión, de Europa, para que luego, podamos hacer, ese camino, descolonizador, y, de constructivo, digamos, de lo que son, las concepciones, entonces, primero, la linealidad, del tiempo, y agarrando, ese mismo ejemplo, vamos a hablar, de la, aquí, , entonces, este, de aquí arriba, es el tiempo, de Europa, y, este, de aquí abajo, el tiempo, avia y ala, hoy llamada Latinoamérica y el Caribe pero este es el nombre que nuestros abuelos abuelas han puesto a nuestro continente entonces tiempo de Europa tiempo de avia y al 1492 este esquema que estamos planteando está reubicando reconcentualizando dos palabras la palabra contemporaneidad y el paralelismo del tiempo la palabra contemporaneidad Europa lo comprende en este sentido hay que descolonizarnos los tiempos son paralelos ahorita ¿qué hora es acá? 6 y 15 minutos en Bolivia son menos 5 horas ¿no? menos 5 horas ¿o no? pero se fijan lo que estamos diciendo menos 5 horas menos 5 no menos 5 horas es al mismo tiempo mientras aquí es las 6 y cuarto allá son las 10 de la mañana y no es menos horas ¿y por qué decimos eso? y lo mismo decimos allá en nuestros territorios igual decimos si es que en Europa están más adelantados ¿o no? ¿sí? eso pues vivimos el tiempo colonizado ¿por qué se ha dado eso? porque primera cosa hay que entender que los tiempos son paralelos y la contemporaneidad es al mismo tiempo eso lo dicen los indianistas lo dicen los indigenistas no lo decimos las feministas comunitarias en un proceso de descolonización son los aportes que el feminismo comunitario hace desde el proceso de cambio en Bolivia ¿se lo han inventado los filósofos? no ¿se lo ha inventado no sé algún pensador latinoamericano de las academias? no nosotras nos hemos inventado nosotras nos hemos dado cuenta ¿por qué? porque necesitamos descolonizar nuestros cuerpos descolonizar nuestros territorios y el primer elemento que tenemos es descolonizar el tiempo al mismo tiempo estábamos viviendo antes de 1492 nuestros territorios de Abia y Ala y en este tiempo en este lapso de tiempo que no nos conocíamos no sabíamos ni ellos ni ellas sabían de nosotras nosotros ni nosotras ni nosotros sabíamos de la existencia de ellos pero aquí en estos territorios teníamos lengua teníamos comida teníamos organización social teníamos salud pública teníamos nuestras propias formas de alegrarnos de hacer el amor de vestirnos y nuestros colores nuestros colores nuestras huipalas nuestros colores nuestra propia concepción de la estética y nos mirábamos mutuamente lo hermosas y hermosas que somos y la belleza éramos nosotros y no había gente más hermosa que nosotras y nosotros y nos amábamos y la pasábamos muy bien y cuidábamos nuestro territorio y teníamos concepciones del mundo y teníamos concepciones de la política y también teníamos nuestras propias mugres porque no éramos ningunos angelitos eso humanos humanas pueblos aquí pueblos acá comprender la contemporaneidad de la vida en estos territorios y en nuestros territorios es entender que no es que nos nos enseñan a vivir a partir de 1492 no es que nos van a enseñar a gobernarnos o a pelearnos o a comer o a alimentarnos lo que sucede en 1492 es la invasión es la ocupación es la violencia y la imposición y por eso digo Europa 1492 1492 de esa concepción del mundo camina a la concepción del mundo redondo pero no solo solamente es eso sino una concepción de las relaciones de poder que no inauguran las relaciones de poder en 1492 ya había relaciones de poder previamente en nuestros territorios por ejemplo los incas yo soy aymara los incas habían dominado nuestros territorios y los incas eran un pequeño grupo una pequeña casta que dominó previamente a todos los quechuas no éramos angelitos había también canallas entre nosotros por supuesto somos gente somos gente y para mí eso es muy importante y es importante también de cara a nuestros propios compañeros y hermanos que dicen que todos los males vinieron de Europa no a nosotros teníamos nuestros propios problemas por eso somos feministas comunitarias 1492 la invasión colonial de nuestros territorios y en ese esta irrupción ocupación violenta de nuestros territorios implica reconfigurar tanto en Europa áfrica asia y lo que hoy le llaman latinoamérica pero había y ala en relación a Europa reconfigurar las relaciones de poder en base a que en base a la extracción de las de las riquezas de nuestros territorios que ustedes saben esa parte yo creo que ya saben aparte no viene se lo lleva toda la riqueza se la lleva a España pero España tenía deudas también con estos reinos con Norueva con Dinamarca y esa y esa riqueza empieza a formar parte de la riqueza de la acumulación previa al nacimiento de la industrialización de estos países riqueza que se lo van a agarrar también las élites de dominación sueca en Suecia también en Dinamarca también en Holanda también o sea que nuestros territorios de aviallada contribuyen ponen las bases para la hoy riqueza de estos países entonces que no nos cuenten el cuento hermanas y hermanos de América Latina y que no se cuenten el cuento a sí mismas y a sí mismos nuestros hermanos y compañeros suecos de que por ser muy trabajadores tienen el estado de bienestar que hoy tienen o sea no nos contaremos cuentitos reconoceremos la realidad de la cual venimos ese es un primer elemento para entender Europa más o menos ya más o menos de África ya aquí está Bolivia Europa América Latina cuando de estos territorios invaden a nuestros territorios y se encuentran con este mundo esa reconfiguración de las relaciones de poder y de la acumulación de la riqueza implica en nuestros en nuestros pueblos lo que nosotras llamamos que no es solamente la invasión y ocupación territorial de los territorios sino se da el proceso de colonización que es también de nuestros cuerpos y nuestras mentes y nuestras formas de pensar y eso es una cosa muy terrible nuestras hermanas y nuestros hermanos mapuches todavía siguen resistiendo pero en el conjunto de nuestros cuerpos y de nuestras del imaginario que hoy decimos de los imaginarios sociales empezamos nosotras y nosotros a despreciar pero ¿cuál es el mecanismo que se da? es el mecanismo de la violencia pero no solo es la violencia armada la invasión no solo es eso sino también cómo se articula cómo se articulan las relaciones de poder en lo que nosotros llamamos el entronque patriarcal entonces en estos territorios previo a 1492 por ejemplo la situación de las mujeres en Europa las mujeres no tenían tierra tenían acceso a la tierra a través de los hombres las mujeres en Europa no tenían acceso al conocimiento o sea el monopolio del conocimiento lo tenía la iglesia fundamentalmente los hombres y si alguna mujer accedía a algún conocimiento era quemada por bruja era perseguida por bruja las mujeres no tenían tampoco derecho a los ritos no participaban en los ritos esa era esa era atribución de los curas y de las iglesias católicas en nuestros territorios nuestras abuelas todas las abuelas tenían tierra nacía una guaguita una guaguita nacía era mujer le daban medio tupu de tierra nacía varón le daban un tupu de tierra pero ninguna mujer era paria todas las mujeres en nuestros territorios las abuelas tenían su tierra creo que ya se han dado cuenta ¿no? medio tupu para las mujeres un tupu para los hombres pero tenían tierra las mujeres nuestras abuelas nuestras tatarabuelas ancestras manejaban el rito de la luna nadie en la sociedad se enojaba o los hombres andaban quisquillosos en nuestros territorios los abuelos no andaban enojados porque las mujeres hagan el rito de la luna eso era natural o sea las mujeres manejaban el rito de la luna y los hombres manejaban el rito del sol eso era era parte de la organización social y las mujeres por supuesto manejaban también conocimientos como los del tejido como los de la cerámica como los de la salud y no solamente los los conocimientos de la salud de sus cuerpos sino también de las niñas y de los niños no eran perseguidas al contrario eran agasajadas por ser conocedoras de la salud entonces si comparamos la contemporaneidad de la situación y de la organización social en Europa donde la situación de las mujeres es esta que les acabo de decir y la situación de nuestras abuelas y nuestras ancestras en nuestros territorios si comparamos resulta que las mujeres nuestras abuelas estaban en mejores condiciones que las mujeres o las abuelas de estos territorios que estaban en condiciones más desventajosas podríamos decir sin embargo hoy las mujeres si comparamos no son estas mujeres que tienen que emigrar a trabajar a estos territorios sino somos nosotras que tenemos que emigrar a estos territorios porque hay mejores condiciones y nosotros venimos de mejores condiciones a peores condiciones ¿qué ha pasado en medio? el entronque patriarcal ¿qué es lo que ha sucedido en medio? no es como nos dicen que somos flojas somos flojos tontos no tenemos títulos no somos doctores no estudiamos primero esto el entronque colonial perdón el entronque patriarcal perdón en este momento de 1892 aquí yo ya les he dado el dato las mujeres heredaban medio tupo había relaciones patriarcales en estos territorios sí había guerras porque el patriarcado lo dice el feminismo comunitario no solo la relación entre hombres y mujeres el feminismo comunitario habla de que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones que oprime a hombres y mujeres oprime a hombres y mujeres y a la naturaleza pero ¿cómo se construye el patriarcado? se construye inicialmente sobre el cuerpo de las mujeres por eso es patriarcado entonces esta concepción de patriarcado lo dice solamente el feminismo comunitario los roch feminismos hablan de sistema de dominación de los hombres hacia las mujeres o relación de opresión del hombre hacia la mujer pero nosotras decimos el patriarcado como concepción del feminismo comunitario es el sistema de todas las opresiones todas las discriminaciones y violencias que vive la humanidad hombres, mujeres personas intersexuales y la naturaleza históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres ese es el concepto de patriarcado del feminismo comunitario entonces con ese concepto analizamos también nuestras sociedades previas a 1492 y entonces ahí ahí entendemos que hay un patriarcado ancestral que se construye sobre el cuerpo de las mujeres medio tupu para las mujeres un tupu para los hombres como un ejemplo pero también esas relaciones de poder como las guerras como el esclavismo como ocupación también de territorios que había previamente previamente a 1492 cuando entonces el feminismo comunitario estamos hablando de la descolonización nuestro feminismo comunitario no está viniendo pues a partir de 1789 que es la fecha de la revolución francesa la fundación de la de la de la modernidad y donde se inscriben las feministas europeas porque las feministas europeas se inscriben en que son hijas de la ilustración ¿verdad? esa es la ubicación histórica que se dan a sí mismo las feministas 1789 entonces nosotras feministas comunitarias no venimos de esta fecha pues esta fecha es reciente nosotras venimos de la herencia de lucha antipatriarcal previa estamos recogiendo las luchas también ante el patriarcado ancestral y por eso el feminismo comunitario no somos hijas de la ilustración ni discípulas del feminismo euro eurocéntrico y entonces ahí en esta en este paralelismo estamos descolonizando nuestra propia historia y descolonizando también las propuestas políticas que nosotras estamos trayendo hablar entonces de que nosotras hemos venido de mejores condiciones a peores condiciones es reubicar desde donde vienen los parámetros los modelos y las recetas es descolonizar pero desde nuestra piel porque claro salimos a protestar contra el banco mundial salimos a protestar contra el fondo monetario internacional injusticia porque tienen que dictar esas reestructuraciones esos ajustes estructurales salimos a protestar pero otra cosa es salir a protestar como feministas comunitarias sabiendo que teníamos condiciones sociales políticas y económicas mucho mejores desde nuestra memoria ancestral y que por la colonización las élites de nuestros territorios y nosotras y nosotros mismos creemos que aquí están modelos de sociedad modelos de producción modelos de hacer política creemos si protestamos contra el contra el banco mundial el fondo monetario internacional pero entender que el fondo monetario internacional son unos son unos no solamente abusivos injustos que trabajan para los grupos de poder sino que además son una punta de ignorantes o sea entender que son una punta de ignorantes que no saben no conocen y no tienen la mínima idea de cómo se organiza cómo camina el mundo y que se creen los mandamases y que se creen los exitosos de la economía pues no lo son y eso es descolonización para nosotras y nosotros como pueblos y también para estos territorios porque 1492 y aquí me van a ayudar hermano usted me puede ayudar por favor carolina porque qué es lo que ha pasado en 1492 esta es la línea del tiempo de europa por favor por favor gracias esta es la línea del tiempo de apia yada 1492 este este mundo esas concepciones ignoran lo que nosotras y nosotros somos nosotras y nosotros también ignoramos lo que son ¿verdad? pero es importante ignoran no saben no conocen nosotros tampoco pero es este el que viene con el poder es este el que invade es este el que oprime ocupa penetra nuestros territorios nuestros cuerpos nuestras medias es este son ignorantes de lo que somos si somos ignorantes de lo que son si pero estos son los que nos dominan entonces estas relaciones de poder reconfiguradas resulta que además la ignorancia respecto a lo que somos nos comprenden nos comprimen en sus lenguajes en sus concepciones en sus colores en sus sabores en sus tiempos y en sus lenguajes nos comprenden nos comprimen a lo que pueden ellas y ellos entender porque no nos entienden no saben ignoran pero como hay poder como hay relaciones de poder como hay reconfiguración y hay violencia sobre nuestros cuerpos territorios y territorios nos comprenden nos comprimen nos reducen y nos ponen en su pasado y somos salvajes incivilizados premodernos subdesarrollados y eternamente entonces nos ponen en su pasado y nos dicen trabajen trabajen corran corran hacia el progreso caminen desarrollense trabajen aprendan no ven Europa no ven Europa y nuestros territorios siguen corriendo tras el desarrollo y nunca llegamos pues a ser porque estamos en su pasado ese es el lugar de las materias primas ese es el lugar de nuestro trabajo nuestro saber en nuestros conocimientos esto es lo que ha sucedido claro desde el poder nos ponen ahí es cómodo ¿no? built salvajes no saben no conocen tienen que aprender claro desde el poder la mirada oh egocéntricos androcéntricos sabios poderosos desde el poder ¿no? lo terrible es que nosotras un ratito esperaría lo terrible es que nosotras y nosotros hermanas y hermanos creamos esto eso es eso es eso es lo terrible que penetra nuestros cuerpos nuestra mente nuestros corazones nuestra imaginación y creamos que somos inferiores que creamos y que nos anclemos y que vivamos el tiempo de Europa y no nos descolonicemos eso es lo terrible y eso es lo que convoca el feminismo comunitario la descolonización recuperar nuestro tiempo nuestra vida nuestros colores nuestros sabores ¿para qué? ¿para dominarles ahora? no no eso sería más de lo mismo ¿es para qué? me dice hermano Europa agárreme hermano véngase que así nos agarraríamos para que cada territorio traiga su mano lo que está planteando el feminismo lo que está planteando el feminismo comunitario es dejar esas jerarquías cada territorio con su tiempo su color esta es la comunidad de comunidades cada mano cada brazo cada territorio cada lengua cada sabor la propuesta es la comunidad y la comunidad de comunidades no es ahora agárrese por favor no no es ahora seguir sumando más y cada uno en su tiempo no lo que propone el feminismo comunitario es la comunidad de comunidades entonces ¿qué nos importa pues si los europeos se creen los más mejor los más capos son uno más ¿no ve? nosotros somos uno más aquí en África la Asia todo el mundo si se siguen creyendo no que se siguen creyendo nomás no importa porque el resto estamos viviendo en comunidad y vamos a decir puy chapo estos europeos mira a ver se creen si ya tendremos paciencia y seguimos junto a África la Asia nuestros pueblos seguimos construyendo y también tenemos paciencia pues son creídos acostumbrados al pueblo les tendremos paciencia seremos solidarios con él entonces esa es la propuesta de este la descolonización que plantea el feminismo comunitario entonces ¿tienen que también descolonizarse o no? los europeos dejar esas concepciones de mandamases de que son lo más lo más importante lo más lo más mejor gracias hermano gracias Carolina bueno me voy a dejar de hablar así porque vamos dando la palabra entonces ese es digamos en términos generales el planteamiento de la descolonización hemos tratado de resumir el digamos el corazón de este planteamiento y respecto a esto bueno les invitamos a que nos devuelvan su palabra o tal vez se han roncado un poquito no sé no he visto a nadie roncar pero por ahí ¿no? que he estado ¿qué dicen ustedes? ¿les parece una tontera? ¿les parece una locura? ahí estamos con mis hermanas también yo aquí estoy porque todo este pensamiento lo estamos creando en comunidad no es la la genialidad de una persona aquí es con mis hermanas con mis compañeras que nos exprimimos el el coco para que nuestro mundo pueda dormir tranquilo y despertar mañana con esperanza ¿no? entonces aquí estamos aquí estamos las feministas comunitarias y pues estamos para responder a sus dudas preguntas aclaraciones profundizaciones no sé ¿qué dicen hermanos y hermanos? adelante hermano sí a mí me parece perdón su nombre ¿de dónde viene? ¿cómo se ha llegado aquí? tal vez se equivocó de salón no mentira mi nombre es Orieta del Águila soy y vivo acá hace 20 años y entonces me parece muy interesante lo que usted propone porque es algo que yo también proponemos todas ustedes proponen siempre lo he pensado el hecho de que uno viva en sociedades más autónomas es incluso muchísimo mejor no solo para ese grupo sino es mejor para la tierra entera porque la idea es ser también autónoma de productos no de estar con ese vaivén de comercio frenético que hay hoy en día con China con etcétera ¿no? que tenemos por ejemplo en Sudamérica sino que cada país o ciudad o comunidad vea por sus propios intereses que todos puedan comer alimentarse y vivir un poquito más independientes del comercio internacional yo me imagino que es lo que ustedes tienen en la cabeza aunque no lo hayan dicho concretamente no si lo que estamos planteando es la la descolonización del poder también que no son todopoderosos al decir que el Fondo Monetario Internacional sabe un reverendo pepino de lo que es la vida y de lo que es o sea de lo que sabes acumular de lo que sabes acumular y eso quién lo sabe hasta las guaguitas saben es de mí ¿no? eso no hay necesidad de crear un sistema ni entrar a un doctorado de economía en Harvard para saber que acumular el problema es hay poderes o sea no es simple si nosotros podríamos en Bolivia Bolivia vive un proceso de cambio un proceso de cambio revolucionario pero gente comprometida con los capitales internacionales en propia Bolivia y bolivianos están tirando tirando balazos contra nuestro proceso de cambio entonces ¿cómo le hacemos ahí? ¿cómo unimos? ¿cómo unimos las luchas? entonces nosotras como feministas comunitarias nos hemos planteado la propuesta de la comunidad pero en un análisis profundo no solamente un análisis digamos este sí cada quien con su autonomía pero también puedes convertirte en un gueto o sea es la comunidad de comunidades la responsabilidad también ahorita le doy no sé quién me levantó la palabra o la mano hermano después ahí ¿no? o sea no es solo dejemos ya los europeos que como decimos así vulgarmente y disculpen ¿no? que se jodamos ¿no? no es así aquí también vive gente aquí también viven nuestras hermanas y aunque no vivieran igual es gente igual son personas igual hay naturaleza y es un solo mundo entonces tenemos que ser corresponsables ¿no? este ¿quién dijo? usted hermano yo me llamo Torsten soy europeo sueco yo quisiera preguntar porque recientemente usted tocó un poco la situación o que se están efectivamente trabajando en un guía también sería muy interesante y tal vez mejor o más fácil de entender qué significa su filosofía en la práctica ¿cuáles son las reivindicaciones que ustedes están presentando vis a di el gobierno de Evo Morales hoy en día? hoy en día de mi conocimiento he vivido también en su país algunos años bueno hace 406 años pero aún así hay mucho patriarcalismo en el país de Bolivia todavía aún que haya un gobierno progresista etcétera pero ¿cuáles son las reivindicaciones y cuáles son la crítica que ustedes presentan vis a di ese gobierno? eso es importante también para entender un poco qué significa eso hoy en día en la vida diaria digamos de Bolivia ¿cómo dijo que se llama? Tor la piedra de Tor ah bueno la piedra de Tor muchas gracias por su intervención hermano ahorita le respondo me llamo Rafael y soy reciente aquí peruano en el quechua hablante de la dona Alina bueno felicitaciones por su presencia yo creo que era tiempo de que Latinoamérica empiece a levantar la voz y proteste contra el eurocentrismo porque lamentablemente se cree la cuna de la civilización mundial y se han dado el derecho de aplastar culturas y hacer lo que quieren lo que sí claro también quería destacar que los principios se parecen un poco también a los a un tipo de feminismo que hay acá que es el feminismo socialista yo creo que tiene mucho el parecido pero claro por supuesto es de ustedes más autóctono viene de allá y acá hay por supuesto femininos liberales conservadores varios tipos bueno lo que yo quería también es resaltar que lo que ustedes plantean se parece también a la filosofía de la liberación que también plantea el Enrique Ducén un profesor de la Universidad Autónoma de México y me parece muy bien que coincida porque él está dando también buenos lineamientos para dar un poco de elección a Europa que es el continente más salvaje de la tierra lo que yo quería decirle para una pregunta es como sabemos ahorita en Bolivia como tú mismo lo dices hay un proceso de cambio muy interesante y ya escuché que hay más o menos cerca del 50% de representantes de origen indígena lo que van a decir los autóctonos en el Parlamento quisiera que usted amplíe eso si es cierto o si es cierto y por qué o a lo mejor ustedes son los que están ahí levantando a las mujeres a ver este o sea nosotras venimos de Bolivia de Avialala del territorio y por supuesto que que hemos recogido dentro de nuestra dentro de nuestros pensamientos dentro de nuestros planteamientos todo lo que es las luchas y los pensamientos de Avialala Latinoamérica pero hay una profunda profunda novedad podríamos decir hermano que es que la izquierda ha sido patriarcal siempre siempre ha sido patriarcal y machista no es lo mismo machismo que patriarcal pero bueno y nosotras estamos partiendo no como las feministas parten a partir de la revolución francesa incluida las socialistas nosotras partimos analizando inclusive un patriarcado ancestral precolonial y eso eso no lo ha hecho nadie solamente para contribuir y está el pensamiento de clase que está presente en el análisis de Dusser pero no solo porque la izquierda también ha sido racista no solo es patriarcal machista sino también racista porque nos ha considerado a los indios a los indígenas como campesinos también y no como indígenas entonces todos esos elementos hoy en el proceso político de cambio se han juntado y nos han proporcionado a nosotras como mujeres aymaras indígenas de este tiempo y de este territorio un caldo de cultivo donde hemos podido concretar la propuesta del feminismo comunitario si es verdad que hay una participación mayoritaria de indígenas pero no solo de indígenas y respondiendo a la piedra de Thor que decía TORS TORS es TOR ya ¿ah? TORS TORS TEN TORS TEN ya ¿qué? ¿qué cosas? eso pues hermano los indígenas no éramos gente éramos sub personas por nuestra cultura por nuestro color de piel por nuestro tamaño por nuestra forma de pensar de comer de vestir o sea no éramos gente ¿qué ha cambiado? ha cambiado eso que hoy los y las indígenas somos gente jaque decimos somos personas y ese proceso existencial de dignificación de nuestro cuerpo y que tenemos derecho a existir y que esta vida es tan válida como para usted hermano como para mí como para mis hermanos indígenas es un cambio radical uno dos soy mujer indígena no solo soy indígena sino soy mujer indígena y entonces hoy no solo las mujeres están participando por ejemplo en la asamblea plurinacional legislativa es 50% hombres 50% mujeres es el tercer país en el mundo Bolivia de mayor participación de mujeres pero no solo es mujeres porque también han participado mujeres ¿qué mujeres han participado? antiguamente y en otros países mujeres burguesas blancas clase media doctoras ¿sí? hoy en Bolivia las mujeres que participan son mujeres indígenas de organizaciones sociales que están participando y decidiendo ¿qué ha cambiado? eso ha cambiado entrar participar decidir que hay muchas cosas por cambiar por supuesto es un proceso ¿puedo dar algunos ejemplos? sí hay que cambiar la salud hoy hay bonos hay una cobertura de salud que todavía no es para todos la pobreza se ha reducido en un 30% cuando en otros países incluidos Europa la pobreza por ejemplo España ha crecido la pobreza en Bolivia se ha reducido en estos 10 años de gobierno entre el 20 al 30% los Bolivia hace no sé si 5 pero hace 3 años 14 15 y 16 es la economía más exitosa de toda América Latina o sea el el índice de crecimiento de Bolivia durante 3 años y no lo dice Bolivia lo dice el Banco Mundial lo dice la Cepal y recibimos felicitaciones quien hizo posible esos 3 años de el mayor éxito más que Argentina más que Brasil más que México quien hizo posible un indio no es un caballero doctor sino es un indio en el gobierno las reservas de Bolivia el año 2006 eran de 700 millones las reservas eh como se llama la capacidad de reserva el tesoro el tesoro las reservas monetarias de Bolivia eran de 700 millones hoy son de 4 mil millones y todos todos el Fondo Monetario Internacional los bancos todos ahora quieren prestarnos plata somos sujetos de crédito en términos macroeconómicos en mi barrio compañero todos eso no en mi barrio yo vivo en un barrio popular en Villa Fátima Las Delicias en la ciudad La Paz en mi barrio mis vecinos son fundamentalmente obreros carpinteros albañiles plomeros mi barrio hoy en Bolivia o sea hace el año 2006 mis vecinos porque yo también tengo ahí mi terrenito jornal se pagaba 70 bolivianos jornal hace el año 2006 hoy el jornal de estos mis vecinos es 250 bolivianos 250 bolivianos y no hay obreros hay que rogarles antes mis vecinos venían a la puerta hay trabajito hay trabajito y si se compara el nivel de salario entre hombres y mujeres todavía hay gran diferencia cuál es el nivel de comparación de salarios entre hombres y mujeres en Suecia no hay diferencias en Suecia bueno y eso que Suecia y eso que Suecia tiene un estado de bienestar hace muchísimo tiempo inclusive con las riquezas de 1492 y eso que verdad entonces todavía aquí los hombres y las mujeres no ganan lo mismo suecos verdad bueno en Bolivia tampoco pero estamos camino a eso entonces ese es uno de las reivindicaciones de ustedes no sería poquito eso o sea por igual por igual trabajo igual salario sí es sí ahorita que no hay eso sí pero sabe qué es lo que en realidad las reivindicaciones nuestras para nosotras y para el mundo queremos que el proletariado nos apoye ojalá y eso venimos a convocar aquí a los hermanos marxistas a que luchemos hombres y mujeres por cuatro horas de trabajo igual salario igual garantía cuatro horas queremos en el mundo eso para empezar eso sí es una reivindicación o sea pelearnos las miserias que ganan nuestros compañeros obreros en Bolivia bueno sí quisiéramos por lo menos éxito pero eso es eso es para empezar lo que estamos planteando al mundo es cuatro horas hermanas y hermanos cuatro horas hoy y analicemos el desarrollo de las fuerzas productivas y la tecnología hoy en el mundo han llegado han llegado a tal punto que se puede garantizar inclusive menos pero ya con cuatro horas de trabajo de todas las y los trabajadores y por igual trabajo por cuatro horas de las mujeres y cuatro horas de los hombres igual salario por supuesto que no haya desempleo con seguros y prestaciones sociales para todo mundo entonces ¿qué tenemos que hacer? luchar contra el capital contra la acumulación eso es lo que plantea el feminismo comunitario o sea igual igual trabajo por igual trabajo igual salario con salarios de pobreza que ganan nuestros hermanos no pues o sea somos feministas comunitarias queremos queremos vivir bien y queremos la comunidad cuatro horas ¿qué vamos a hacer con el otro tiempo? ¿qué vamos a trabajar? ah bueno vamos a crear vamos a hacer arte vamos a hacer el amor vamos a comer bien o sea nos vamos a divertir vamos a poder pensar vamos a poder desarrollar inventos tecnologías que no contaminen a la madre tierra o sea vamos a poder vivir pues vivir bien como habla sumacamaña sumacacaña sumacausa ¿quién quería hablar? hermano quiero plantear un asunto que ha sido muy central en el fortalecimiento del patriarcado no solamente en Bolivia en las comunidades andinas originarias el cristianismo que se ha difundido allá de tal manera que a pesar del proceso de cambio ah perdón yo me he olvidado de decir mi nombre soy Jorge soy de la zona andina vivo algunos años acá varios años en realidad pero ese es un tema que ha venido configurando una discusión muy profunda para descolonizar la espiritualidad la ideología cristiana etcétera con relación a los valores ancestrales espirituales en la zona andina todavía es muy vigente el bautismo el matrimonio la confirmación etcétera y es uno de los aspectos centrales de la visión patriarcal incluso una formación familiar ¿cuál es la respuesta de las comunidades especialmente indígenas ante esta situación y cuáles son los avances que se están dando para descolonizar? gracias Jorge mira ese es un otro aspecto muy importante para nosotros o sea diferenciamos en palabras hermano de lo que es iglesia religión como imposición dominación y lo que es la práctica espiritual lo separamos ¿ya? también para entendernos y respetar porque si bien este proceso se ha dado aquí resulta que por ejemplo mi mamá pues va a misa ¿no? y pelearme y entonces hay necesidad de respetar por un lado respetar pero no hacernos cómplices de la iglesia y de la institución entonces separamos el otro sentimiento que es el de la espiritualidad nosotros somos pueblos que tenemos nuestra relación con la naturaleza y que pueden llamarnos ignorantes subdesarrollados salvajes ¿no? ¿cómo creen? ¿cómo le piden permiso a la Pachamama? ¿cómo no le vamos a pedir permiso a la Pachamama si la Pachamama es nuestra madre? o sea está todo el pensamiento ecologista aquí en estos territorios cuando se han alejado de lo que ha sido este camino de respeto de la naturaleza y de respeto también de la espiritualidad a un individualismo ¿no? donde el Dios es el dinero ¿no? es el consumo es el profit ¿ya? la ganancia nosotros en nuestro en nuestras comunidades o sea nosotros practicamos la espiritualidad pero lejos de religiones de jerarquías lejos de de iglesias entonces hay libertad pero si es imprescindible señalar las estructuras jerárquicas colonizadoras opresoras y denunciar como la iglesia las iglesias tanto cristianas como católicas las sectas han penetrado nuestras comunidades nuestra cultura misma o sea digo iglesias sectas y religiones pero también en nuestra historia hermano está la teología de la liberación están curas y monjas que han muerto al lado de los pobres y que se han comprometido entonces no los podemos poner en un mismo saco o sea es importante respetar y es y esa es una memoria entonces de lo que se trata hermano es de no creernos pues sustituir esta verdad esta imposición ahora nosotros tenemos la verdad la imposición eso que hemos hablado que hemos hablado ahí entonces a ver vos vos te crees en un dios y ya listo pero a ver eso en que ayuda la comunidad en esto en el otro pero a ver todos tenemos que creer como vos bueno no sé entonces convocarle ¿no? a que eso es su asunto privado pues ¿no? que crea que Cristo que crea que Jesús o la otra cree que la Virgen María bueno si no interfiere si no se plantea como una verdad absoluta si no nos plantea una estructura jerárquica por sobre las decisiones de la comunidad y que se crean dueños de la verdad o dueñas de la verdad entonces si colabora está bien es más hermanos otra de las cosas que nos preocupa fuertemente es el grado de cinismo que hay hoy en en la violencia que no hay ningún tipo de valor o sea no hay no hay el respeto a la vida humana y creemos que también forma parte de haber roto los lazos espirituales o sea ¿qué entendemos por espiritualidad? una energía una energía que supera el racionalismo que va más allá de la capacidad de entender es el abandonarse en una en en energías comunitarias y naturales también que van más allá de lo que tú puedes pensar creer estudiar en los libros analizar en un laboratorio no es magia no es religión no es iglesia es espiritualidad es energía es fuerza es mística alguien le quiere llamar la mística de la lucha listo otro lo quiere llamar Jesús obrero comprometido con los pobres listo otro lo llamamos Gaia Gaia otro lo llamamos Pachamama Pachamama o sea todo se vale nadie que se venga a imponer todo se vale quien es de la mística de la lucha mística de la lucha la otra es Jesús obrero Jesús obrero Gaia Pachamama listo pero ya a ver cómo enfrentamos con nuestros valores con nuestra honestidad con nuestra fuerza con nuestra energía sabiendo que no todo lo podemos racionalmente entender sino que hay cosas que van más allá de nosotros eso es lo que nosotras planteamos no sé si hermanos si ustedes también quieren responder Carolina ¿sí? ¿se leía? ¿se leía? ¿se leía? ¿se leía? yo me llamo Daniel soy de Bolivia y es bastante interesante el planteamiento ¿no? pero yo estaba cuando se estaba haciendo la regulación de la Constitución Política del Estado donde se discutió la comunidad de decir claro comunitario comunitario y también el socialismo comunitario después han llegado aquí muchas representantes de organizaciones femeninas y también de organizaciones campesinas de esos han llegado de gente vinculada al más así como han llegado de México de Guatemala y tienen visiones ¿no? indudablemente que no sé que todos quieren ser igual pero en todo caso a los términos que están en claro por ejemplo ayer que venía de las Bartolinas un par de años atrás identificó justamente esto lo que usted llama las relaciones de la aplicación de la violencia la religión las relaciones de trabajo como el sistema el sistema capitalista dentro de este sistema está funcionando y va a funcionar todavía por mucho tiempo muchas contradicciones que va a ir creando planteamientos como el que tienen ustedes por ejemplo entonces en ese sentido por ejemplo ponen igual los de la zona amazónica tienen su concepción sobre lo que es la comunidad y lo que son los individuos y las personas hombres y mujeres ¿verdad? entonces y lo otro es que hablando de las relaciones aquí de trabajo y de explotación y también de la explotación de nuestras riquezas naturales y todo igual está encantado como se dice dentro del sistema por eso es que engloba la lucha contra el sistema capitalista si no nos liberamos plantea que ellas también del capitalismo no combatimos estas etapas de transformación entonces va a seguir perviviendo estos problemas que son adherentes al sistema ¿verdad? es una entonces mi pregunta aquí viene a ser con el desarrollo que están teniendo las ideas los pensamientos de los grupos indígenas originarios campesinos porque también los campesinos no son un solo hay campesinos que reciben salario son explotados tienen patrón otros campesinos que son propietarios de su tierra no se explota nadie entonces tiene diferentes intereses entonces mi pregunta es en el transcurso de esto de este tiempo ven ustedes como positivo o negativo que van a seguir apareciendo otras interpretaciones como la que ustedes presentan con relación por ejemplo en este caso al feminismo comunitario entendiendo que la lucha no es por género ¿verdad? si no es contra el sistema hombres-mujeres unidos dentro de ese concepto de sociedad lesbiana de la de la diversidad sexual etcétera etcétera en el caso de Bolivia y también en el caso de Latinoamérica más todo ahora que se aplica la tecnología como la computación la comunicación celular que está al servicio justamente de desarrollo y la difusión de estas ideas o sea nosotros no nos creemos dueñas de la verdad en principio todas las ideas que aparezcan genial y bien y discutiremos pero si los aportes que estamos haciendo para ubicar al sistema nos parece muy reducido pensar que el sistema solo es capitalista y ese es uno de los problemas de nuestros hermanos marxistas pues porque plantean dicen en última instancia lo que determina un proceso revolucionario es la economía o las relaciones de producción entonces ahí estamos equivocados porque la realidad del socialismo real nos muestra que no es así tú puedes tener o sea le puedes llamar la dictadura del proletariado le puedes llamar el gobierno del proletariado y no se pasa a la siguiente etapa que nos prometieron por ejemplo y lo que sí ha habido es una glasos y una perestroika un muro de berlín que se cae y un una reconfiguración atroz del capitalismo que es el neoliberalismo o sea después de del socialismo real no viene no ha venido el comunismo que era lo que estábamos esperando y la humanidad estaba esperando sino ha venido una reconfiguración despiadada atroz angurrienta como es el neoliberalismo que ha destruido inclusive las conquistas logradas por la clase obrera entonces es importante también analizar y con todo respeto hermanos lo que es la realidad ¿verdad? entonces a nosotras es importante hacemos el análisis de clase o sea el feminismo comunitario hace el análisis de clase no se ha terminado el capitalismo no es válido en el análisis de la burguesía y del proletariado pero es todavía muy chiquitito una de las cosas que planteamos a nuestros hermanos marxistas es que todavía ellos se manejan en el análisis o en el en la conceptualización de trabajo lo reducen a la fuerza de trabajo que es la cantidad de trabajo empleada y que entra en las relaciones de de producción o sea el trabajo humano es esto la fuerza de trabajo es esto pero cuando nuestros hermanos marxistas analizan confunden el trabajo con la fuerza de trabajo y para sus propios cuerpos de trabajadores y proletarios reducen la potencialidad transformadora creadora revolucionaria del trabajo humano y lo desprecian a sí mismos inclusive y sólo se reducen en la lucha por el salario que es la parte de la fuerza de trabajo o sea la parte de trabajo llamada fuerza de trabajo que genera plusvalía y produce mercancía y que está relacionada con la economía capitalista o sea reducen a eso y por lo tanto no miran su propio trabajo y mucho menos van a mirar el trabajo que hacemos las mujeres y por eso es que marx jamás considero que el trabajo doméstico genera plusvalía las feministas decimos y eso es otra de las ah y me olvidaba responder al compañero es otra de las cosas que estamos haciendo en Bolivia el trabajo doméstico no es reproductivo es productivo y genera riqueza y genera plusvalía y si hacemos un conteo de este desde los inicios de la industrialización en propia Europa las mujeres deberíamos cobrar hoy toda esa riqueza que no se nos ha pagado y que hoy está en las arcas de los estados y está en los bancos y está en la riqueza de las grandes empresas o sea y lo voy a y lo voy a decir claramente compañero un obrero soltero si quiere comer tiene que pagar si quiere su cuarto arreglado lo tiene que pagar pero se casa y eso lo tiene gratis y lo vuelvo y hay otro otro ejemplo en Bolivia que es de la San Bartolomé la mina San Bartolomé ahí no entra ninguna mujer en las cuentas de la mina San Bartolomé pagan a los cocineros a los lavanderos y a los que limpian todos son hombres y eso significa en las cuentas de la empresa un monto de dinero de gastos de la producción ¿cómo no se dieron cuenta Marx que generábamos plusvalía a las mujeres? ¿por qué no se dio no se dieron cuenta? ¿por qué la clase obrera nunca se dio cuenta que nosotras las mujeres producimos plusvalía? ¿cómo no se dieron cuenta? porque no son mujeres porque no hacen ese trabajo entonces hermano ahí por supuesto que el capitalismo nos afecta a las mujeres pero el análisis que hace el feminismo comunitario va a la profundidad para nuestros cuerpos sí pero no solo para nuestros cuerpos para que también los cuerpos de nuestros hermanos sean reivindicados en esa concepción más grande del trabajo por eso estamos planteando las cuatro horas pero para todo el mundo no solamente para los que están empleados ¿no? para todo el mundo hermano usted que no habló por allá está bueno mi nombre es Oliver López y soy podríamos decir del Alto Bolivia que es Perú o del Bajo interesante mi pregunta correlacionando con lo que acabas de explicar mi pregunta es está relacionado con con esto de que quien tiene la sartén del mango en cuanto a la a la educación del hijo en el sistema patriarcal lógicamente que muchas horas las madres tienen a los hijos en muchos casos es la madre en la que educa a los hijos la pregunta es ¿cómo se desarrolla el machismo o el patriarcado a través de que las mujeres mismos tienen la sartén por el mango ¿no? tienen a los hijos ¿cómo cómo se desarrolla esta esta forma de ser del hombre? gracias ¿allá? sí lo que quería decir es que me alegra mucho de que Murillas tenga un movimiento del feminismo comunitario no sé si en otras partes de América Latina también sé que hay la comunicación de los pueblos originales particularmente en Venezuela pero hablando del tema femenino cómo se unen a otras hermanas de América Latina y de esos continentes lo digo porque esta visualización de los pueblos originarios es necesaria desde el punto de vista de combatir la colonización la neocolonización ideológica territorial lingüística etcétera cultural en general ¿y por qué lo digo? porque la historia de la humanidad ha sido la historia de las invasiones y de las migraciones los españoles nos llegaron nos conquistaron a partir de 1492 pero ellos acababan de ser liberados del poder de los morros que estuvieron 800 años en España los británicos estuvieron bajo el control del imperio romano los romanos a su vez después fueron una parte del imperio romano fue colonizado fue invadido también por los morros y así sucesivamente los vikingos llegaron hasta el mar negro y hasta de Ramón allá en Canadá o sea es toda una historia de invasiones colonizaciones saqueos y también dejaron porque en el caso de nosotros nos llamamos española por ejemplo no podemos entender desde el norte de América hasta Patagonia que no es una sola lengua en español aparte que tenemos nuestras lenguas autóctonas entonces desde ese punto de vista es el trabajo que ustedes están haciendo en Bolivia es compartido se ha unido ese esfuerzo en todo el continente y en otras partes también de manera tal de evitar que en el siglo XXI continúen las invasiones a las que ya estamos acostumbrados durante el siglo de historia bueno compañeros nosotras somos un movimiento somos un movimiento orgánico en la vía yala y habemos tejidos en diferentes territorios tenemos tejido en México que es en Oaxaca en Guerrero en Ciudad de México y en Chiapas tenemos compañeras en Chile en Hualmapu territorio mapuche y en Santiago y en el norte de Chile se están también iniciando algunos tejidos y en Bolivia en estos momentos ¿no? y el tejido migrante que principalmente estamos acá en Estocolmo pero este es el trabajo que estamos haciendo ¿no? convocando a nuestras hermanas y hermanos justamente por lo que tú estás nombrando y por lo que la Julieta está planteando acá ¿no? la necesidad de una construcción una propuesta política que venga desde la realidad que vivimos nosotras las mujeres de nuestra memoria de lucha y de un feminismo que no sea el feminismo blanco occidental que también nos ha nos ha hecho creer cosas que que son ajenas a nuestra realidad nuestro cuerpo y nuestra memoria ¿no? entonces esa es la lucha que estamos haciendo y hablando desde 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 nuestra construcción que sería la lucha en estos territorios también estamos convocando compañeras migrantes en España por ejemplo vamos para allá ahora la próxima semana al país vasco en donde tenemos expectativas de encontrar con compañeras migrantes y hacer nosotras desde estos territorios una construcción feminista comunitaria para fortalecer las luchas como migrantes desde nuestras vivencias con nuestra memoria de lucha de América Latina pero también solidarizándonos con nuestras hermanas y hermanos de estos territorios que también necesitan su escolarización ¿no? que no es la misma que vivimos nosotras pero también contribuimos a la lucha de estos pueblos convocamos a la lucha de estos pueblos con su memoria ¿no? ellos también tienen su memoria que buscar en esa descolonización en ese camino y así y cada territorio en donde estamos las compañeras están haciendo sus propias construcciones políticas desde el feminismo comunitario pero también desde su contexto desde su territorio desde su realidad ¿no? y de ahí vamos aportando todas y tenemos reunión por Skype y nos nutrimos ¿no? de esa forma compartiendo las experiencias las luchas y haciendo los análisis juntas y así colaborando y nutriendo esta respuesta política que viene desde Bolivia no sé si quieren responder sobre el machismo yo quisiera agregar una cosa lo que he sido compañera ¿ya? hermano según los estudios de la UNESCO y sobre los trabajos de educación en el mundo cuando la mujer logra tener cierto nivel de educación levanta el nivel económico y social y de aspiraciones de toda la familia por lo tanto la educación es una cosa fundamental pero la educación tampoco siempre está destinada al desarrollo del individuo sino que está más bien destinada a producir trabajadores gente que se depúen a la producción capitalista y los que no están adecuados a ese sistema se quedan afuera ¿cómo es el nivel de educación en Bolivia? ¿qué es lo que se está haciendo? ¿a qué nivel se está trabajando? ¿qué es lo que se está haciendo? ¿qué es lo que se está haciendo? entendiendo sí entendiendo que la educación no es solo la educación formal ¿verdad? entendiendo que los medios de comunicación los grupos de padres los amigos los amigos o sea todo esto es un entorno que va creando va no solo imaginario sino también va empujando digamos a las distintas generaciones a tomar decisiones éticas políticas culturales ¿no? entonces a ver cierto que las mujeres tenemos un lapso o sea un lapso de tiempo con las niñas con los niños pero no determinamos no determinamos o sea no somos las responsables de lo que luego van a hacer estos niños y estas niñas ¿por qué? porque van a tomar sus decisiones éticas y no solo la educación depende de nosotros por un lado una de las cosas habituales que nos dicen porque aquí no hay ningún niño pero una de las cosas habituales que nos dicen nuestros hermanos es que es que a mí mi mamá me ha hecho machista mi esposa me hace machista mi hermana no me deja hacer nada y tú la pregunta es ¿y tú? ¿y tú por qué no agarras por qué no haces las cosas? o sea a mí también me han criado desde chiquitita en el machismo servir a mi hermano mi hermano tenía dos años más que yo Julieta vos a la cocina a ayudar a pelar las arvejas las habas la papa Ricardo anda a jugar no molestes o sea no molestes anda a jugar pucha yo hubiera querido no molestar e ir a jugar y el que se quede nomás molestando ¿verdad? pero eso es lo que lo que dice yo me daba cuenta tenía cinco años él tenía siete yo me daba cuenta que eso era una relación injusta yo me daba cuenta mi hermano se daba cuenta sí se daba cuenta pero es más bonito ir a jugar con la pelota que estar como yo pelando las papas ¿verdad? entonces ahí ahí están las responsabilidades de los de los niños en el machismo también él se daba cuenta yo también me daba cuenta y mucho más cuando ya crecemos ¿no? entonces hermanos militantes de izquierda ¿no? vienen a decirnos es que mi mamá me ha hecho machista bueno compañero a mí también pero he decidido he tomado decisiones he tomado posición política así como como dice la compañera nos han educado para el sistema capitalista y nos hemos hecho revolucionarias socialistas comunistas ¿sí? igualito tú puedes decidir en ética dejar el privilegio los privilegios que te da el machismo y ponerte a ser tu parte de trabajo en el trabajo doméstico por ejemplo en la crianza de las guaguas de las niñas de los niños entonces es mejor tener el tiempo para leer tu libro de Marx Lenin y Trotsky y que tu compañera siga haciendo la comida y tú vas y te sientas o mirar las noticias mirar el periódico claro pues es un privilegio ¿no? y después estás muy bien informado y después te quejas porque tu compañera no se saca tiempo para informarse no hay de qué hablar con tu compañera entonces esas contradicciones hermanas que tienen que ver y hermanos que tienen que ver con las decisiones políticas o sea no estoy de acuerdo con que tenemos el sartén por el mango las mujeres si somos reproductoras de machismo si pero también los hombres son reproductores de machismo creo que ya vamos ya vamos cerrando pero esperame un cachito porque no ha hablado la hermana y luego te doy la palabra ya porfa Rafael ¿verdad? me llamo Susana Cancela y soy de Argentina pero hace muchos años que vivo acá y después que me jubilé voy bastante seguido a Argentina que venía hace unos meses y entonces una de las cosas quisiera escuchar algo porque que conmueve en este momento la Argentina y muchos países de Latinoamérica y que ha sacado a las mujeres a la calle realmente la Argentina es un movimiento super importante que ha cobrado gran envergadura y que incluso en la lucha ha incorporado a muchos compañeros varones que es la lucha contra el maltrato a la mujer y los feminicidios me parece que con ese título yo quisiera escuchar alguna algo de ustedes en esto que en este momento sacude muy mucho al continente todo el continente nuestro ¿no? gracias Susana a ver hermano hay que tener cuidado o sea no es que estamos en desacuerdo sí es parte de nuestras luchas de hecho Bolivia ha sacado tiene el aparato normativo y judicial mejor equipado digamos así está entre las normativas más avanzadas del mundo pero eso no garantiza que se siga golpeando se siga matando a las mujeres no garantiza pero lo que sí nos parece curioso hermana y no por el caso de la compañera de Mar del Plata que dio origen a ni una menos que es este movimiento que estamos viendo sino por cómo el propio los propios medios de comunicación que están al servicio de un sistema de dominación que para nosotros es el patriarcado le han dado cobertura a esto y en este yo creo que bastante bueno pero en toda América Latina es lo que ha brillado yo no sé aquí pero es lo que ha agarrado los medios de comunicación fuertemente hermano ya ¿por qué? ¿por qué por ejemplo no se ha visibilizado la lucha de las mujeres mapuches en propia Argentina mujeres mapuches que estaban denunciando la violencia sobre ellas como mujeres estructural sobre ellas como mujeres la violencia sobre sus niñas y niños pero además la violencia capitalista de las de las mineras transnacionales transnacionales ¿por qué en Bolivia no se visibiliza la lucha que estamos haciendo las mujeres en contra por ejemplo de contra nuestros compañeros también extractivistas cooperativistas mineros o las luchas que nosotros estamos haciendo denunciando a una derecha que ha empezado a armar grupos armados o en Venezuela las mujeres que salen en las calles o sea se visibiliza a las mujeres en el papel de víctimas de los hombres y no se visibiliza a las mujeres luchando peleando contra un sistema que también están hombres pero que están también transnacionales y están empresas transnacionales entonces no estamos diciendo que no hay que pelear no hay que luchar o sea lo que nos llama la atención es que ni una menos y esta marcha la huelga de las mujeres o sea las mujeres estamos bien para ser visibilizadas como víctimas pobrecitas de los hombres y si nos pegan nuestros hombres nos matan nuestros hombres pero a ellos también los matan y lo que estaba diciendo el hermano y el compañero acaso estos hombres que hoy nos matan han nacido femicidas quien nos hace la escuela un patriarcado un sistema patriarcal que es colonial que es capitalista que es homofóbico ese mismo sistema que le da tareas desde pequeñitos por el género le da tareas a ese niñito que calle a su hermanita que la pegue a su hermanita o sea es un sistema que lo hace machista femicida y que después cuando ejerce esa violencia el sistema que es machista femicida genocida explotador ese sistema que maneja estos lo va a agarrar y lo va a tomar como chivo expiatorio y va a decir he aquí el violento o sea el sistema violento lo va a agarrar no lo disculpo no sé si me están entendiendo hermano no lo disculpo pero quien ha hecho a ese hermano así acaso ha nacido así entonces no es no es de de visibilizar no entre hombres y mujeres estos somos femicidas y enfrentarnos ahí yo no digo que no hay que que al femicida no hay que meterlo a la calle por supuesto para eso está la justicia comunitaria también y no digo que hay que matarlo la justicia comunitaria por si acaso no es apedrear o linchar sino la justicia comunitaria es aquella que busca la restauración o sea que reflexione nos haremos responsables en comunidad ¿cómo nos salió este violador? ¿de dónde? la comunidad también tiene que hacerse responsable el violador no se hace solito ¿a qué hombres miró? ¿dónde aprendió ese niño que violara a las niñas o violara a las mujeres está bien? y después la comunidad se lava las manos como pilatos y a él lo meten hizo mal tiene que pagar tiene que restaurar sí pero la comunidad tiene que ser responsable hombres y mujeres de la comunidad no solamente él entonces el feminismo comunitario hermana frente a esto nos llama la atención en diferentes lugares porque ya ha dicho nuestra hermana Bocera ha dicho que nosotros estamos organizados en unos lugares han participado en otros no hemos participado hemos mantenido más bien este cuestionamiento ¿no? y en Bolivia por ejemplo ¿quiénes han salido con ni una menos? han salido las ONGs no hemos salido los movimientos sociales pero lo que nosotras queremos es que salgamos hombres y mujeres de los movimientos sociales en una gran marcha igual como cuando salimos a denunciar el capitalismo y el colonialismo y a defender el gobierno y el proceso de cambio queremos que salgamos todas y todos como movimientos sociales a pelear contra la violencia estructural hacia las mujeres y no solamente las mujeres como víctimas salir y no menos femicidas porque nos estamos culpando a los compañeros que hay que vuelvo a repetir hay que hacer justicia pero asomamos las responsabilidades hermana no sé si le estoy respondiendo quiero tener cuidado en esto no es que me estoy oponiendo a esas marchas sé que sé que por lo menos en Buenos Aires también han hecho esa marcha contra Macri no solo era no solamente era no solamente era por ni una menos sino que han intentado sí 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 sé que lo han intentado poner pero la mayor fuerza no era contra el gobierno de Macri sino la mayor fuerza lo han llevado por el lado de ni una menos pero también te reconozco esto que no la diferencia cuando se trata de la dentro de la problemática de las mujeres mapuchas o sea la compatibilidad ahí baja y las mujeres de los pueblos originarios se tienen que arreglar las solas digamos pero claro salvo que ahora con Milagro Sala se levantó se la reivindica como mujer indígena y luchadora y es la presa política que tenemos en este momento sí sí hermano la primera presa política pero es distinto a la Milagro Sala que ha recibido todo el apoyo de los Kirchner todo lo que es Tupac Amaro en el norte Jujuy todo el aparato que tiene y la lucha que están haciendo las hermanas mapuches que están afectando a las transnacionales por ejemplo o sea es distinto o sea sí respetable Milagro Sala también pero esa no no es visibilizada no se recoge como mujeres no recogemos entonces creo que ahí hay necesidad de mayor profundidad y mayor discusión ¿no? creo que ahí estamos ah perdón hermano esto ya cortitos y después ya sobre las cuatro horas de trabajo ¿no? esto sonaría parece una locura por ejemplo en Suecia porque las fuerzas que se creen más progresistas y avanzadas solamente plantean seis horas de trabajo yo le quisiera dar un ejemplo para que los compañeros visualizan los presentes si hablamos por ejemplo de comparar civilizaciones las etnias de Amazonas ya se ha demostrado que no trabajan más de dos horas porque ahí todo el trabajo lo hace la naturaleza ellos te dan los paseos como distraéndose plantan un poquito sacan una planta acá trasplantan otra cosa pescan un poquito y cazan algo entonces prácticamente su trabajo así para mantenerse en el máximo dos horas lo que esto es pasearse cantar con lo que dice hacer cosas creativas el amor claro y una cuestión en realidad que me gustaría tener que ustedes salten es que la naturaleza tiene que ser nuestro aliado principal nuestra madre las abejas por ejemplo las abejas polinizan y ese es un trabajo inmenso en Estados Unidos en muchas zonas prácticamente las abejas han desaparecido o sea el capitalismo antropocentrista vale decir poniendo al centro de la humanidad no le dan atención a la naturaleza se acabaron las abejas y tienen que emplear gente para que polinizen lo que hacen las abejas pagados y con salarios es absurdo entonces y las abejas cuando trabajan posibilidades es la civilización también ellos posibilidades trabajan una hora para que bueno junten su miel y el resto se pasan paseando y cogen un poquito de polen etc yo creo que también tiene que resaltar que las hormigas las abejas y muchos animales los delfines tienen también mucha inteligencia y eso tenemos que inspirarnos porque el capitalismo es antropocentrista o sea yo más o menos domina eso de ecocentrismo yo creo que ustedes están en ese campo la ecología como digamos lo principal y no es parte la ecología no es parte de un medio ambiente y no al revés que Dios nos crea y Adán y Eva y nosotros o sea como los capitalistas y el cristianismo que hay que hacer lo que nos da la gana con la naturaleza entonces es importante su presentación dice que es fundadora del movimiento comunidad y no hace mucho que yo leí un artículo de la comunidad de mujeres creando una propuesta con relación a que las mujeres prostitutas se organicen y tenga una organización autogestionaria ¿cuál es su criterio su opinión al respecto? porque cualquier organización que reconociera así como estaba la producción para que se olvide decir todo es también un fenómeno del capitalismo del sistema después de eso los otros los perros la mujer también está incluida en ese proceso indudablemente decirle que el año 90 empezamos a ser mujeres creando el año 2001 nos dividimos nosotras somos comunidad mujeres creando comunidad y no tenemos absolutamente nada que ver con esa posición que usted plantea al contrario nosotros somos abolicionistas de la prostitución nosotros no somos abolicionistas no tenemos absolutamente nada que ver con eso no somos ecocentristas hermano no porque la ecología es una respuesta que hace el pensamiento eurocéntrico a la depredación y al racionalismo la forma de industrializar de la forma de intervenir y de manejar la naturaleza como un objeto entonces surge desde aquí desde este pensamiento la necesidad entonces de empezar a pensar que hemos hecho con la naturaleza parece que no nos hemos equivocado entonces todo lo verde que además han nacido todos los movimientos verdes han nacido de mujeres feministas pero bien es esa vertiente nosotras lo que hacemos no somos ecologistas lo que nosotras hacemos es recuperar la memoria ancestral de nuestras abuelas y de nuestros abuelos porque en nuestros territorios todavía mantenemos una relación de que la Pachamama es nuestra madre la cuidamos aunque también ahí está la bolsa plástica estamos con nuestras contradicciones pero todavía tenemos relaciones de vida de respeto de pedir permiso entonces no somos ecologistas sino somos indígenas somos aymaras somos quechues no necesitamos la ecología sino necesitamos ubicarnos en un mundo en el cual de pronto nos dicen hay que este río utilizarlo bueno habrá que pedir permiso habrá que discutir habrá que hablar con la comunidad bueno todo eso que significa recuperar nuestras prácticas ancestrales ¿no? pero si estamos en esta relación de la memoria larga de respeto con la naturaleza ¿no? entonces vénganse compañeras vamos a terminar este espacio ¿no? vénganse más mujer escucha únete a la lucha mujer escucha únete a la lucha pueblo que escuchas únete a la lucha pueblo que escuchas únete a la lucha pueblo unido nunca vencido pueblo unido nunca vencido Lucha, 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 no deje de luchar, lucha, 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 no deje de luchar por el feminismo de la comunidad, por el feminismo de la comunidad. Hasta la comunidad, siempre, hasta la comunidad, siempre, en la lucha venceremos.